¡Emoción! ¡Mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Dejame la vida! ¡Buenos días Honduras! ¡Qué placer saludarlos en este día tan especial! Y transmitiendo totalmente en vivo hoy domingo 24 de diciembre del año 2023. El reloj marca en las 11 en punto de la mañana y damos inicio a nuestra diversión en compañía de Francini Zúñiga. ¡Buenos días Tatiana! ¡Buenos días a todos nuestros jugadores que sintonizan nuestro primer sorteo! Le damos la cordial bienvenida a nuestro auditorio y notario quienes están para dar fe y legalidad de todos nuestros sorteos Tatiana. Así es Francini querido jugador, te informamos que mañana nuestros lotos, centros y kioscos estarán cerrados. Pero Francini, nuestros queridos jugadores pueden continuar divirtiéndose. Así es Tatiana, pueden comprar sus juegos favoritos en Noto.hn mañana 25 de diciembre. Ahora sí se llegó el momento de conocer el número ganador para Juga3. Te deseo muchísima suerte querido jugador y espero tengas tu boleto en mano. Vamos a conocer el primer dígito atento. Este es el 9, segundo dígito. El 2, tercer y decisivo dígito atento. El 0, número favorecido para Juga3, es el 920. ¡Felicidades! Ahora espero que tengas tu guía que atrache en mano porque se llegó el momento de conocer los dos números afortunados para premiados en esta mañana de 24. Vamos a conocer el primer número ganador. Su primer dígito es... El 2, segundo dígito. El 4, primer número ganador, 24 con su catrachada, tamal. Segundo número ganador, su primer dígito es... El 1, segundo dígito. El 0, segundo número ganador, 10 con su catrachada, enchiladas. Con gusto te repito los números favorecidos para premiados. Posición 1, 24. Posición 2, 10. ¡Felicidades! Ahora llegó el momento de pegar y ganar con Tatiana. Muchas gracias, Francine. Así es, querido jugador, te deseo muchísima suerte y espero que estés listo con tu boleto en mano para conocer los tres números afortunados para Pega3 en esta agradable mañana. Y el primer número seleccionado es... El 40. Segundo número ganador para Pega3. Este es el 18. Tercer y decisivo número ganador, el 58. Con mucho gusto te repito los números ganadores. 40, 18 y 58. Muchas felicidades. Ahora decime vos qué soñaste porque es momento de ir a diaria para hacerlo una realidad. Te deseo muchísima suerte porque vamos a incorporar nuestras esferas al juego. Y aprovecho ese momento para recordarte que aún te puedes convertir en el próximo millonario de Honduras. Y es que anoche en Loto Superpremio no tuvimos ganador. Y nuestro nuevo monto asciende a 4 millones de lempiras al realizar tu jugada doble. Aún estás a tiempo de convertirte en el próximo millonario de Honduras. Se viene el primer dígito seleccionado para diaria en esta mañana y este es el 8. Si sos jugador para la línea del 8, suerte. El segundo dígito es... El 6. Número favorecido 86. Con su símbolo de sueño reloj. Espero que hayas realizado tu jugada para MultiX porque vamos a conocer la esfera afortunada en esta agradable mañana. Te deseo suerte porque esta es... Atentos. 3X. Felicidades. Tu premio se multiplica por 3 esta mañana en diaria. Si sos jugador para más uno, Francini te dará la suerte. Así es, Tatiana. Llegó el momento de conocer el número favorecido para más uno. Atento porque este es... El 2. Número favorecido para diaria 86. Con su símbolo de sueño reloj. Para MultiX, 3X. Y para más uno, 86 más 2. Felicidades. Esperamos tener muchos ganadores para esta agradable mañana, Tatiana. Así es, Francini. Querido Jodoro, te esperamos en nuestro segundo sorteo en punto a las 3 de la tarde. Y en nuestro último sorteo a las 9 de la noche. A jugarse dicho con Loto, donde quiera que estés. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto. Dejame la vida.